Música ¿Qué has pensado en regresar? Porque vivo en soledad Que volverás por piedad No, que equivocada estás No necesito de ti Por más que te quiera un igual No, si no es por amor no vuelvas Si es por piedad no vuelvas Por lástima nunca vuelvas No, si no es por amor no vuelvas Si es por piedad no vuelvas Por lástima nunca vuelvas Música ¿Quién te ha hecho pensar así? Si acaso porque te amé No puedo vivir sin ti Hoy, a pesar del gran dolor Que me causará tu adiós No necesito tu compasión No, si no es por amor no vuelvas Si es por piedad no vuelvas Por lástima nunca vuelvas No, si no es por amor no vuelvas No, si es por piedad no vuelvas Por lástima nunca vuelvas No, si no es por amor no vuelvas No, si no es por amor no vuelvas Si es por piedad no vuelvas Por lástima nunca vuelvas